Sí, os va a aportar mucho y no va a suponer ningún esfuerzo, todo lo contrario, os vais a quedar con ganas de más. Para saber algo más de estos programas de acogida, hoy nos acompaña Ricardo Gallego, vicepresidente de ProNiños. Señor Gallego, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Encantado. Dice la Organización Mundial de la Salud que está demostrado que un mes en España, libres de contaminación radiactiva y con buena alimentación, a estos chavales les alarga el ciclo de vida entre 12 y 18 meses. Efectivamente. Les están dando vida. Sí. Es muy importante. Es muy importante el desarrollar. De esta manera vemos cómo los niños en un principio vienen, cómo se van y las diferencias son abrumadoras. Yo he tenido la gran satisfacción de tener una niña desde esos siete años. Ahora tiene 19, ya no puede venir en la asociación, pero ha sido muy enriquecedor. La satisfacción es mayor la que recibimos que la que damos. ¿Qué requisitos deben reunir unos padres que quieran tener en acogida temporal a niños bielorrusos? Sobre todo, en nuestro caso, es en la Comunidad de Madrid, ser de la Comunidad de Madrid fundamentalmente. Es decir, están empadronados y, bueno, pues inmediatamente que estén empadronados pueden firmar un documento donde no existe el tratado de adopción, es decir, no incoar tratados de adopciones porque es un acogimiento temporal durante dos meses o durante un mes, dependiendo de si hay o no hay niños para un determinado periodo o el otro. Es decir, que si hubiera por encima de diez niños que acogiesen, o sea, que quisieran acoger las familias en un mes, pues sí se podría hacer. Y si no, pues tendría que ser mes y medio a dos meses el ciclo correspondiente. Es decir, concretamente este verano va a ser desde primeros de julio hasta el 30 de agosto. Es una acogida temporal, pero se puede establecer un vínculo. Hemos visto que José Antonio y Carmen por segundo año consecutivo acogen a Kirill. Es decir, que ya el vínculo es evidente. Es extraordinario. Por eso lo he dicho que desde un principio nosotros acogimos a una niña con siete años y seguimos con ella. Es decir, las relaciones son de hija. Ese es lo fundamental. Tanto de ella como de nosotros. ¿Cómo nació esta iniciativa desde ProNiños de traer a niños bielorrusos? Pues fue fundamentalmente porque venían con las enfermedades o se trataba de suplir esos problemas que inherentes vienen de lo que es lo de Chernobyl. La radioactividad. Vienen con algunos casos problemas de cánceres, sobre todo la tiroides. Esa normalmente por la radioactividad pues influye bastante. Otros vienen pues lógicamente por otro tipo de problemas. Y lo que sí hay que decir es que nuestra asociación está completamente ligada a otra asociación en Bielorrusia, que es la que distribuye o hace que vengan niños pues o bien de orfanatos o bien de gente muy humilde. Y bueno, pues normalmente suelen ser desestructuradas y aquí al encontrarse con familias estructuradas pues es un abismo. Aprenden en todos los terrenos, tanto en el humano como en el psicológico como en todos. En todos en el educativo todo influye y luego pues lógicamente los niños que tienen algunas familias aquí las influencias son tremendas porque ayudan a que sus propios niños vean problemas de otros países. De otros niños, de otros países. Y quieres que no, eso ayuda a fortalecerse psicológicamente en todos los terrenos. Ustedes han podido comprobar la mejoría que experimentan esos niños, no solamente física sino emocional me imagino. Es impresionante, es impresionante. Y en cuanto al problema de que no sepan la lengua española, pues prácticamente no lo hay. Van acompañando siempre de una monitora. Está a las 24 horas del día a nuestra disposición. Cualquier cosa que ocurra en cualquier familia va a ser enseguida llamada. Y luego pues tiene la obligación de presentarse en cada una de las familias para ver cómo están esos niños en acogida. Es decir, que hay un control también por parte de la asociación de una serie de cosas que pueden venir. Cuéntanos, ¿cómo es la reacción del niño cuando viene por primera vez a una familia de acogida en España? Muy mala. Me acuerdo perfectamente y voy a hablar a título personal de mi niña. Si quedaba pues como muy rígida, me miraba así y decía, ¿y estos padres de España son buenos? Con eso yo creo que ya es más que suficiente. Y en su experiencia personal, ¿cuántos días tardó en hacer el clic y empezar a adaptarse a su nueva situación? Pues mío personal no hubo nada porque yo estaba predispuesto a ese tema. Es más, cuando yo lo pedí, se puede pedir de orfanato. Es decir, yo pedí y mi mujer estuvimos de acuerdo en pedir de orfanato porque queríamos solucionar los mayores problemas posibles que tuviera. Entonces, bueno, pues así lo hicimos y no miramos si estaba en familia o no estaba en familia, si los padres pues tenían trabajos o estaban bien. Simplemente lo que queríamos es que fuera de orfanato con la idea de ayudar a esa persona a enriquecerse. Y así fue. Y cuéntame la parte dolorosa. El día que se marchan de vuelta, ¿qué pasa? Fatal. Los primeros años, pues lloras, llora todos, estamos fatal. Pero bueno, también tenemos la satisfacción de que los niños no se dan cuenta y ríen. ¿Por qué? Pues sinceramente porque han visto tanto aquí que lo que van es deseando contarlo. Y eso es lo fundamental. Luego, a medida que van pasando los niños de edad y se van dando cuenta de su formación, ya los lloros son mutuos. Ya no solamente eres tú, sino que él también implica ese sentimiento hacia ti que eso no hay con qué pagarlo. ¿De qué edad a qué edad pueden entrar en este programa? Los niños vienen de 7 a 17 años. Es decir, que antes de la mayoría de edad. ¿Por qué? Pues porque en su país no los dejan. La niña que ustedes tuvieron, al cumplir los 17, ya dejó, por tanto, de formar parte del programa. ¿Cuántos años la habían tenido? Desde los 7 a los 17. O sea, durante todo el proceso. Durante todo el proceso. ¿Han mantenido posteriormente contactos? Desde el año que prohibieron las entradas aquí, pero bueno, pues me busqué la vida para que viniera. Y es que tuve que traerme a la responsable de la niña. Es decir, a las dos personas. No solamente a la niña, sino a la responsable. Porque, bueno, pues el gobierno bielorruso cerró las posibilidades de que los niños vinieran a cualquier país en Europa. Porque hubo un problema en Italia que surgió a raíz de que se quedó una de las niñas. Entonces, bueno, pues drásticamente rompió todos los vínculos con la comunidad económica europea. Y ese año, pues no pudieron venir a España ninguno. Su niña, que ya tiene más de 17 años, ¿qué sabe de ella? ¿Mantiene contacto? Diario. Es una hija más, vamos. Diario. Víctor, tú con 7 hijos, no sé si te asumirías que te vinieran más extras a pasar el verano en casa. Ya que estamos hablando de ámbito personal, mi mujer y yo hemos hablado muchas veces de la posibilidad de adoptar. Creo que sería algo muy bueno para nuestros hijos y a nosotros nos encantaría. Yo recuerdo un programa que estuvo aquí, que estuvo Pedro Ruiz. Y decía que algunas veces habría que coger a nuestra sociedad española, ponerla, habló del caso de Siria en uno de estos países o en África. Y yo creo que eso a mis hijos, el tener la relación de un niño que no tiene la suerte de tener unos padres que le quieran, que no puede ser el caso, o tener las cosas que se tienen en España, que tiene cualquier familia. Y ver un niño que ve con otros ojos un mundo nuevo que es antes desconocido, les vendría no bien, sino extraordinariamente, extraordinariamente bien. Qué bonito el testimonio de un matrimonio así, su testimonio. Ver gente que tiene corazón tan grande, que yo creo que España es el país con el corazón más grande que existe, que lo ha demostrado a lo largo de la historia, que lo sigue haciendo. Y qué verdad es esa frase que cuando uno tiene la suerte de poder ayudar a alguien, el bien que le hace es mucho mayor que la persona que recibe el bien. Pero vamos, yo estoy tomando, no digo nada más porque estas cosas en casa se hablan entre dos y no está mi mujer. Bueno, pues en espera de que lo consultes con tu mujer, si ella no se está viendo en este momento, que sepa que si está interesada en el 676-664-82, la podrán informar al respecto. O si lo prefiere, a través de la asociación proniños.org encontrará la información. Sixto. Pues yo es que tengo una experiencia muy curiosa. Yo tengo una amiga en Ucrania, precisamente de un proyecto parecido, hay una tía también de Barcelona. Pues porque unos amigos la traían precisamente todos los veranos con la misma finalidad. Cuesta creer que, aunque lo diga la OMS, cuesta creer que en un mes un crío recupere una cantidad de defensas y una salud, pues has dicho... Entre 12 y 18 meses, este ciclo de vida. Entonces, cuesta creerlo, pero yo lo que sí que sé es que ahora esta chica la conocí hace 15 años y ahora está casada, tiene un hijo, etcétera, etcétera, y la voy viendo en Facebook, tengo algún contacto. Yo no era adoptada por mi familia, sino por un vecino con el que conviví durante 14 años en un campo. Y coincidíamos en el verano porque es el periodo de verano donde se producen este tipo de actividades, ¿no? Y me pareció brutal y me sigue pareciendo brutal que en un mes se pueda recuperar tanta... por unas cuestiones de alimentación. Recuerdo que las llevaban al dentista, que en fin, o sea, lo que allí no tiene porque efectivamente son gente con recursos muy limitados, también hay que decirlo. Sé que esta familia estuvo allí y efectivamente cuando ves aquello te das cuenta, eso que decías, Víctor, que Pedro Ruiz y yo también estaba ese día del programa, es verdad que es muy interesante, que eso tenía que producirse más a menudo, que la gente se dé cuenta de las carencias con las que viven mucha gente alrededor del mundo y nosotros estamos mirándonos el ombligo, ¿no? Pero en este sentido yo le felicito y les felicito porque me parece un trabajo extraordinario y me hicieron creer a la OMS, que a veces es difícil, ¿eh? Pero me hicieron creer a la OMS porque efectivamente reconozco que hay una mejora importantísima, importantísima. Yervo. Bueno, felicitarles por la iniciativa, la verdad es emocionante, ¿no? O sea, todo lo que sea ayudar a niños que están en situaciones difíciles, como de Chernobyl o familias desestructuradas. Recuerdo, y lo comento muy brevemente, hace años había una iniciativa muy buena en el hospital de San Rafael de traer niños alcanos que estaban mutilados y aquí, bueno, algunos los adoptaban y conviví mínimamente con ellos y la verdad es que es el lenguaje universal de los niños. Aquí en España quizás no saben lo que tienen, ¿no? Y es muy buena la convivencia, como ha comentado antes, ¿no? De niños de aquí con niños que vienen de fuera para que los que estén de aquí se den cuenta de lo que pueden disfrutar, ¿no? Pero nada más, simplemente felicitarles que la verdad es que esto es una cosa que llena a la gente de esperanza, ¿no? Porque hoy en día quedan, parece que estos testimonios son la excepción y la mayoría de la gente es buena. Pero eso, Guillermo, te reconcilia con la especie humana. Absolutamente. Te demuestra que todavía hay personas que valen la pena. No sé si Jesús Ángel, ¿qué te parece? Pues bueno, yo la verdad que tengo que hacer dos felicitaciones, lógicamente a la Asociación Pro Niño por la labor que está llevando y también al director del programa, porque muy pocos programas de televisión sacan esto, esto que estamos viendo aquí. El ser humano en estado puro, lo mejor del ser humano, cómo ayuda, cómo con amor, de forma desprendida, pues están ayudando en este caso a niños muy necesitados, a niños que, como han dicho perfectamente aquí todos los compañeros, pues incluso llegan a engordar 5 kilos, que vienen en unas condiciones mejor, pues un poco delicadas y aquí se recuperan. Yo ayer estaba hablando con gente y me hablaban de dónde está la sociedad civil española que no es capaz de cambiar la situación política. Pues aquí está la sociedad civil española, que es capaz de una forma totalmente astruista de ayudar a la gente, de traerse a esos niños, de darles lo mejor, de crear felicidad, porque como decíais perfectamente, somos muchísimos más los buenos que los malos, pero desgraciadamente en los medios de comunicación solo salen las cosas malas. Por eso es muy importante que los medios de comunicación, que asociaciones como ellos, pues hagan esa labor de transmitir a la opinión pública esos valores, esos valores de altruismo, de ayudar a los demás a cambio de nada, porque como decía muy bien aquí el compañero, pues muchas veces ayudando a los demás recibes muchísimo más. Y felicidades a todos. Don Ricardo, justamente ahí, al otro lado, en este momento, a estas horas de la noche, hay padres de familia, hay parejas, hay jóvenes matrimonios que nos están viendo. Se están planteando esto de acoger a un niño temporalmente. Les estaré escuchando, ¿qué les diría? ¿Por qué les convencería de que lo hicieran? Pues porque es una satisfacción, porque van a recibir mucho más de lo que ustedes dan. Porque la experiencia, 1.366 niños, desde 1994, que se creó la asociación, acogiendo 55 meses de convivencia, os lo puede corroborar. Porque, sinceramente, es serio. Estamos en un mundo a falta de seriedad. Y hay que hacerlo. Simplemente hay que hacerlo. Simplemente hay que hacerlo. Y si simplemente quieren preguntar cómo, 676-660-482. Don Ricardo Gallego, vicepresidente de ProNiños, ha sido un placer tener esta noche con nosotros en el grato. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Porque ayudar a los niños es ayudarnos a nosotros mismos, al modelo de sociedad que nosotros defendemos. Es lo que pretendemos todos los días en el Grupo Intereconomía a través de nuestros medios de comunicación.